Creo que ya lo encontré, creo que ya lo encontré, miren esto Miren esto No, no quieren romper el huevo tío Como le de, grito ¡Dios! Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos De vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo Video en el día de hoy Nos encontramos De vuelta en el servidor De Cubecraft, pero esto es lo de menos El día de hoy les vengo a platicar una cosa Que me pareció bastante Sorprendente, o sea, neta lo vi Y me quedé, what the fuck Men, yo creo que lo habré puesto En la miniatura, pero realmente a lo mejor Y no lo puse, así que voy a poner un poco de emoción Y es que ahorita, o sea Literal, hace 15 minutos Literal, se los digo así tal cual Hace 15 minutos, yo estaba viendo Videos de YouTube así, normal, casual Y de repente Me topo con esto Me vine aquí Me vine a mi feed, o sea A mi, a mi A mi lista de suscripciones Donde tengo todos los videos que De los que estoy suscrito Y De la nada Veo esto O sea Este es el contenido que normalmente veo aquí, ¿no? Y de la nada Veo Esto Danny Rep Vuelve A Minecraft O sea Se los juro Vi esta miniatura Y dije No, pues Ha de ser un video De hace mucho tiempo Pero, pues Lo abrí Lo abrí Porque me apareció en la feed Dije, pues Lo voy a abrir Lo abrí Y me apareció Bien Que es un video Que publicó El día De hoy 22 de octubre Y me quedé What's men? O sea What's men? Bienvenidos A Minecraft Vale Lo primero que quiero decir Es que no os hagáis ilusiones Lo segundo Es que estoy hablando bajito Porque son las... Y aquí viene todo esto, chicos Bueno, primero que nada Yo sé que muchos de ustedes Lo conocerán Porque fue uno de los Grandísimos De Minecraft Skywars Y Egwars Y muchos de ustedes No lo conocerán Porque a lo mejor Son de la nueva generación Y no sabrán ni quién es Pero, bueno Les explico Grandes escalas Él era un gran youtuber Que subía diariamente Videos de Minecraft Y yo lo veía O sea Yo era un men Que le daba like A todos sus videos De hecho Nunca hay un video Que neta Es el video más... Déjenme ver ¿Cómo se llamaba ese video? Pues es más Me acuerdo Que es lo que decía Decía Si le doy este flechazo Si le doy Grito muy fuerte A ver A lo mejor Si le doy Grito Mi ne... No Si Mi necraft A ver si así se aparece What the fuck Se aparece así Eh, mean Este video O sea Les juro que Mira, hasta la... Mi like Tiene O sea, tiene mi like De que este video Es que Se los juro que ese momento Fue épico Cuando me dicen Danny Rep Esto es lo que me acuerdo Bueno, y aparte de eso Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Es que hay una parte En la que da Un flechaco Que te quedas What, men? Creo que ya lo encontré Creo que ya lo encontré Miren esto Miren esto No, no quieren romper el huevo Tío Como le de Grito ¡Dios! Puede que ahorita No sea tan impresionante Pero se los juro Que cuando yo lo vi Fue así como que What? Me acuerdo que hasta Se lo compartió un primo Así de que ve esto Y... Y me emocioné mucho No sé, o sea A mí me causa mucho hype Porque es como Que un grande vuelve a Sky Wars Entonces Me gustaría Que si ustedes no lo conocen Muchos de ustedes no lo van a conocer Y si lo conocen Pues vean su video Y le dejen un like ¿Para qué? Para que vean Que de la comunidad de Minecraft Hay mucho O sea Que hay mucha comunidad de Minecraft Y que todavía Queremos ver a grandes como él En esta plataforma Así que vengan Y simplemente dejen su like No digan Que venga Que vienen de cubo Si quieren decirlo Pues díganlo Pero O sea Yo no quiero Mi objetivo No es Que... Que spameen su chat Y que digan Eh, vengo de cubo Pues no Porque eso igualmente Puede ser molesto para él Simplemente lo que quiero Es que Este video tenga mucho apoyo Para que de esta manera Suba más videos Porque él mismo lo dijo Que si ese video Llega a tener Muchas visitas Y muchos likes Se lo va a plantear de nuevo Así que nada chicos Vamos a volver con las partidas Y continuemos con el video Y bueno chicos Me dirán ¿Por qué haces este video cubo? ¿Por qué Haces un video Simplemente diciendo Que un jugador de minecraft Que dejó minecraft Hizo un video de nuevo Bueno El... Como ya se los había dicho Danny Rep es un grande De la comunidad de minecraft Skyward sobre todo Skyward sí Digamos que eso era lo que Lo que él siempre subía Le gustaba mucho el pvp De hecho también Llegó a subir Bedwars Antes de que existiera En Hypixel Bro Antes de que existiera En Hypixel O sea Men Eso es mucho tiempo Pero bueno Lo que les vengo Lo que les quiero decir Es que si hacemos O sea Lo que quiero lograr Con esto Es que Si Danny Rep Vuelve a A Minecraft Si Danny Rep Vuelve a subir videos Aparte que tendríamos Otro grande de minecraft Jugando otra vez minecraft Tendríamos más O sea De que tendríamos más contenido Porque hay veces Que pues te quedas sin contenido Ahí Estás desayunando Un huevito Y dices Ay vamos a ver Un videito ahí De minecraft Skyward Y luego te pones A ver los videos Y ya viste Todos de todos Sabes Entonces pues Entonces Lo que quiero decir Es que Quiero que Si logramos hacer Que Danny Rep Se plantee de nuevo Aunque sea Una vez cada cuanto Hacer un video de minecraft Pues estaría muy chido Sabes Estaría muy padre Porque A la víbora Víbora En la mano En la mano Por aquí puede pasar Los de adelante Corremos Y los de atrás Y quedarán Una México Lo que fruta Aquí la foto Espérate 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 campeón Te quiero mucho bro Te quiero mucho Perdón por matarte Pero es que No, no, no Te vi Te vi Intenciones de matarme Ejejeje Ejeje Ejeje Y lo que lograríamos Haciendo eso Con que Con que Danny Rep Vuelva a minecraft Es que Hacemos Que más público Llegue de nuevo A skywards Puede ser público Que antes estaba en skywards Y después se fue Y otra vez vuelva Porque Danny Rep Vuelva Puede ser eso una opción O puede ser El simple hecho De que Danny Rep Tiene muchísimo Más alcance En cuanto a visitas En cuanto a views En sus videos Por lo cual Puede hacer Que gente nueva Llegue A la comunidad O sea Me sorprendió mucho O sea Se los voy a admitir Que fue así Como que What the fuck Men Déjame Voy por unas papitas Y veo este video entero Y pues si Obviamente Lo vi Y todo el rollo Y luego Luego empecé el video Porque pues En cuanto a la emoción Pues también Fue así que Ya quiero decirles Esto a mis suscriptores Y pues eso fue Lo primero que se me vino A la mente De que Le den un like Que le den apoyo Por si acaso Les voy a dejar el link En la descripción Por si acaso No saben cuál es Su canal Y todo ese rollo Que se suscriban Si es que les gusta Como juega Otra cosa También les voy a decir Danny Repp No es un jugador Como los que ustedes Conocen de Rusher Danny Repp Es un jugador A la fregada Me reventó Papu No es un jugador Rusher Como ustedes conocen O sea Como la comunidad De ahorita Digamos que Todos Todos Lo que tratan De hacer Es que Te vas para allá Bridly Mongual Que esto Esto Y el otro Pues es que Antes Antes en Skywars No había eso Antes en Skywars Lo Lo mucho que había Era el Fall Bridge Y eso por Wildground Sabes O sea Era por eso Pero Danny Repp Era más del estilo De hacer los De hecho Si hacía Fast Bridge O sea Hacía Fast Bridge Pero no No acaba del estilo De que Vamos por todos Sin vida Y ahí con un corazón A por todo un equipo Pues Tampoco tan así Si lo hacía así Pero no tan así Entonces Puede que no sea del estilo Que a ustedes les gusta ver Y si no les gusta Y no se quieren suscribir Pues tampoco les estoy diciendo Que se suscriban De a huevo Sabes Yo les estoy diciendo Que se suscriban Si es que les gusta Si no les gusta Pues no Me asusté O sea es que vi unos pies Se los voy a admitir Vi los pies De ese jugador De Tejoy Y me asusté Entonces Mejor me maté Porque me toca en este mapa Porque no quiero que me toque Pero bueno Vamos a tener que hacer Este video aquí en este mapa Porque parece que Cubecraft Quiere que juguemos aquí Si o si De a huevo Entonces vamos a jugar aquí Si o si De a huevo Pero bueno chicos Ay espérate Que como que me caigo No tengo armadura Bro No tengo Vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Que regularmente nunca hago Que es hacer un puente Por aquí abajo Debería estar platicando Lo que es el tema del video Del día de hoy Pero siempre se me olvida hacer eso Así que vamos a hacer un puente Hasta acá Madre mía Cacho puentaco Que me hice De esta manera Lo que se puede lograr Entre muchas comillas Es Revivir la comunidad de Minecraft Porque ahorita Digamos que Si hay mucho público de Minecraft Si hay muchas personas Que compran Minecraft Como se ha dicho Pero No hay tanto público de Skywars Eso es lo que quiero llegar A decir en este video Escucha a alguien por atrás Me hizo shift Te quiero bro Te quiero Pero tengo Como What the fuck bro Que tienes de armadura O que pedo No, 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 no No, no, no ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? Pues ayúdame a matarlo Si me ayudas a matarlo Te vas a llevar una foto Porque no quiero terminar esta partida Sin terminarlo Decirlo de este video No me acuerdo Que es lo que estaba diciendo Ah si Lo de la comunidad de PvP Casi no hay mucha Digamos que hay más comunidad de Le estoy haciendo foto nomás Porque estoy ya platicando Eh Le, le, le ¿Cómo se dice? De la comunidad de PvP No hay mucho público Entonces pues podríamos hacer que Incremente Aunque sea un poquito más De hecho no sería un poquito Sería bastante más Y pues de esa manera Podríamos lograr que Hay un vato que se cayó en la lava O sea Hay un vato que se cayó en la fucking lava Hola Faire No sé cómo te llamas ¿Por qué me matan tan fácil? ¿Qué tengo de armadura? Ah es que tengo una basura de armadura Ok El vato se murió en la lava Oye ¿Dónde hay una pechera de diamante? Creo que aquí había una pechera de diamante ¿Verdad? No, no hay pechera de diamante ¿Dónde había una pechera de diamante? Yo les juro que había una Es que Escucho cosas Ah están arriba ¿Con qué razón? Eh Pechera A ver, espérate Vamos a ver si aquí hay Aquí está bro Aquí está Ya decía yo ¿Dónde está mi pechera de diamante? Y pues eso chicos Digamos que de esa manera Me gustaría Porque aparte también por mi parte Me gustaría ver videos de Narni Red No simplemente lo hago porque Quiero que incremente la comunidad de Minecraft También lo quiero hacer porque A mí me gustaba Ponerme A comerme Ahí mi cereal Con leche Con un video Ahí de Aguart De 50 minutos O sea Yo ahí viéndome un video De Narni Red O sea Una película O sea Eso no es No es normal El cubo come manzanas A lo tonto Cállese usted Cállese Cállese hijo Lesbiano Hola bro Hasta luego Crack Que te vaya bien A la chaval Campeón Máquina fiera Mastodonte Este de aquí creo que me defendió Así que se merece una foto Ay Soy subnormal Casi me mato Pero bueno chicos Ya dicho eso Yo creo que ya dije todo el objetivo del video Así que vamos a terminar Con simplemente esta partida Y ya después Terminaremos Pues no Ya después de terminar esta partida Pues simplemente Pongo la outro Y ya está Así que nada chicos Recuerden el link en la descripción Para que se puedan Ver ese video O sea Veanlo Ponle que ahorita no va a ser tan bueno Como antes Porque obviamente Pues dejó de jugar No te mates Por favor No te mates Estoy usando el LadyBot Ignacio ¿Me dejas equipar? No A mano Sin armor Órale Así Para que seamos igualitarios Órale Órale Así Sin manzana ni nada Armor sin mano Sin mano ¿Qué? ¿Cañón? No así A mano Sin armadura Ahí está Vente bro Vente perro Me vine para acá Para no agarrar los ítems Sin querer y así Vente perro Vente 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 Ah con huevos ¿Quieres pelearme con huevos? Yo te voy a pelear con la mano Nada más Con la manita bro Con la manita ¿No tenías vida o qué pedo? ¿Por qué tienes tan poco? Calmate bro Calmate que me aventaste a tu casa Ahí está GG bro Ay no te moriste No 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 Uy 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 Es que yo tengo afilado en mi puño bro Yo tengo afilado en mi puño Alto GG bro Así que nada chicos Eso ha sido todo por el video del día de hoy Recuerden Dejen su like Dejen su comentario Suscríbanse Si son nuevos Y nada Yo soy Cubo Gracias por ver Y nos vemos hasta el siguiente video Un saludo Y adiós Bye